Bueno, lo anunciamos, vamos a hablar de números, no sólo de la política de imagen de dirigentes, sino que hay un trabajo muy interesante, el estudio real de la Torre Consultores, sobre el clima social, cómo estamos con estas restricciones, tema que por momentos nos da la sensación de agobio, de cansancio, de que no hay ninguna buena, de que es todo negativo. Esto lo vemos reflejado en la opinión pública. Marta Reales, la directora de la consultora, está en videollamada con nosotros. Marta, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Todo muy bien. Gracias por este rato. Y contanos qué es lo que arroja el estudio, lo estuve viendo, te lo contaba recién, muy interesante. Pero con respecto al clima social, arranquemos por ahí, parece que se vienen nuevas restricciones. ¿Cómo la vemos? ¿Bien? ¿Mal? ¿Estamos más optimistas, más pesimistas que el año pasado? No, claramente mucho más pesimistas. El nivel de pesimismo creció 14 puntos respecto de diciembre del año pasado. Hoy, este último estudio que hicimos entre el 1 y el 3 de abril, da cuenta de que más del 76% de los consultados son pesimistas respecto de la situación económica y apenas nos llega al 20% el porcentaje de optimistas, ¿no? Con lo cual, sí estamos en una situación compleja respecto de ese tema. Y efectivamente, en torno a lo que acabas de mencionar relacionado con las medidas restrictivas, nosotros en ese momento consultamos a la ciudadanía si estaba en condiciones, digamos, de soportar una nueva cuarentena, nuevas restricciones. Hasta ese momento que nosotros medimos, no se conocían las que se aplicaron la semana pasada. Y el estudio lo que nos arrojó fue que un 20% decía estar dispuesto a cumplir la que sea, la restricción que se imponga. Un 48,7% dice que... Que haría el esfuerzo, ¿no? Hay un porcentaje que dice que... Ahí lo estamos viendo. Ni económicas ni emocionales, pero que haría el esfuerzo, exactamente. Y un 30% directamente no está dispuesto ni siquiera a hacer un esfuerzo de acuerdo a este último relevamiento. Ahí podríamos anotar a un porcentaje significativo de comerciantes, de profesionales independientes y de trabajadores independientes de acuerdo al desagregado del estudio. Que dicen, no, no hay forma de poder aguantarlo o no estoy dispuesto, una de las dos. No está dispuesto. La realidad es que claramente el 79%, de acuerdo a las manifestaciones del estudio, dice no estar en condiciones de cumplir un confinamiento de las características del que se impuso el año pasado. Después habrá que ver si el gobierno, tanto nacional y provinciales, ahora estamos observando que hay una disputa también entre el gobierno nacional y las provincias para ver quién asume ese costo político. Ahí está, dejame interrumpirte. Ahí hay un costo político, ¿no? Esta observación que haces es muy interesante, porque escuchamos, más allá de que uno esté de acuerdo o no, no importa lo que pienses vos o yo. Digo, infectólogos, médicos, cada vez son más los que dicen hay que ir a mayores restricciones. Pero tomar esa determinación después de una cuarentena tan larga, hay un costo político, sea para el gobierno nacional, sea para las provincias, sea para la ciudad. Esto lo analizan los distintos gobiernos. Por supuesto, lo analizan y claramente, o sea, toma nota eso y por eso hoy nadie quiere tomar esa decisión. El gobierno nacional se niega a tomar esa decisión y quiere que lo hagan los gobernadores y a su vez los gobernadores le exigen al gobierno nacional que lo haga porque en alguna medida reparten responsabilidades. Las provincias entienden que las decisiones de la cuarentena eterna del año pasado que terminaron por agotar a la ciudadanía es responsabilidad del gobierno nacional. La gestión de las vacunas es responsabilidad del gobierno nacional. Pero bueno, cuando en este momento donde todo lo que hay para cosechar es costo y ningún beneficio, digamos que ahí es donde empiezan las disputas y son profundas y en el medio obviamente está la ciudadanía que está mirando expectante esta situación y bueno, insisto, y con muy escaso ánimo de sumarse a un confinamiento estricto, veremos cómo logran persuadirlos si eso se termina definiendo. Contame eso que estamos viendo, imagen, ranking de credibilidad y de imagen de los principales dirigentes. ¿Quién es el más creíble? Bueno, el dirigente más creíble sigue siendo Horacio Rodríguez Larreta. Esto aclaremos que es credibilidad, es imagen positiva, ¿no? Es distinto. Lo primero que tenemos que decir es que la credibilidad hoy es un bien escaso al igual que las vacunas, ¿no? Mirá, una buena comparación, hiciste ahí. Es una buena comparación, pero es parte de la realidad. Lo cierto es que cada vez la credibilidad va menguando, tanto para todos en general, porque hoy está en discusión todo, los científicos, los consultores, los encuestadores, la dirigencia política, la credibilidad está en juego. Los medios, los medios también. Pero para la dirigencia política, los medios de comunicación, todos exactamente. Y para la dirigencia política realmente es efectivamente un bien escaso. Hoy Horacio Rodríguez Larreta sigue siendo el dirigente con mayor credibilidad, pero ha caído cuatro puntos respecto de diciembre del año pasado. Hoy tiene un 36% de nivel de credibilidad. Y Alberto Fernández es el que más cayó de todos los dirigentes que pudimos medir y comparar. Hoy tiene apenas el 31% de credibilidad y cayó un poco más de siete puntos respecto de fines del año pasado. Algo que se preguntan muchos, tal vez me salteo lo de la imagen positiva, pero lo de la credibilidad es muy interesante. ¿Qué pasa si votamos el domingo? ¿Qué pasa si vamos a votar el domingo? Que esa pregunta también la hicieron. Sí, bueno, si votamos el domingo nos vamos a encontrar con que hoy gana el porcentaje de indecisos. Mirá, mirá. Un 30% hoy no sabría a quién votar. Sí. La realidad es que tenemos un empate técnico en este momento. Eso no quiere decir que eso vaya a ser el resultado de las elecciones. Si no, tenemos un empate técnico entre el frente de todos y juntos por el cambio. Déjame que te diga algo acá que es muy interesante y que tiene que ver con que la intención de voto del frente de todos cayó cuatro puntos también de diciembre a esta parte. Pensemos que en el medio sucedió el VacunaGate y demás todas estas cosas que sabemos que pasan todos los días en nuestro país. Cayó cuatro puntos, pero juntos por el cambio no ha podido capitalizar ni ningún otro espacio político ha podido capitalizar aún ese deterioro del frente oficialista. Entonces esto, el juego está abierto y veremos quién llega en mejores condiciones. Por eso también esta pelea y esta, que es parte del juego político y esta especulación política por postergar las elecciones, ¿no? Porque claramente el gobierno nacional sabe que necesita ganar tiempo. Claro, necesita vacunar, necesita aire. Me llamó la atención que da alto, o al menos para mí, no pensé que podía dar un 8%, no sé si son los libertarios, el sector más conservador de derecha, lo que identificamos como Milley, buena parte de economistas que se están reuniendo ahí. ¿Les dio alto, o al menos es alto ese 8% que aparecen? Es alto, es un porcentaje alto, lo que hay que ver si se mantiene en el tiempo. Por eso nosotros también en este estudio hicimos el segundo escenario que es el del voto para medir la potencialidad del voto estratégico, ¿no? Para saber cuando ha llegado el momento, cuánto de ese electorado opositor más rabioso, más anti-kishnerista, está dispuesto a votar a una tercera fuerza, a disfresar las opciones o esa decisión, o está más inclinado a darle el apoyo a la fuerza mayoritaria para obturar también de alguna manera el poder, sobre todo el poder del kirchnerismo. Yo creo que el voto estratégico es más probable que se ponga más en juego en las provincias que eligen senador, justamente por la figura de Cristina. Claro. Y es bastante probable que ahí sí haya como una mayor propensión a aplicar, digamos, esa decisión o a concretar esa decisión. Claro. Ahí veía también algunas de las imágenes que hablaba sobre las medidas que toma el presidente, si se apoyan o no. ¿Perdió mucho Alberto Fernández del capital, aquel que tenía, que batió récords, me parece, justamente un año atrás? Y sí, nosotros llegamos a tenerlo en un nivel de aprobación que superaba el 75% en ese momento. Ahora, en este último estudio no medimos aprobación, sí medimos sentimiento respecto de la figura del presidente. Nosotros hacemos una pregunta que es bastante interesante, que tiene que ver con si apoya a la gestión del presidente, si confía en él, si está decepcionado o nunca le gustó. Ahí estamos pariendo un poquito, ¿no? Para saber cómo está el estado de ánimo con respecto al oficialismo. Y lo que sí hemos notado es que el porcentaje de decepcionados nuevamente también crece respecto de fines del año pasado. Y dentro de esos decepcionados hay un 31% que corresponde al electorado del Frente de Todos y, a su vez, dentro del electorado del Frente de Todos hay alrededor del 15% que son adherentes de Cristina, ¿no? De kirchnerismo puro. Kirchnerismo puro. También veía que el modelo de gestión del kirchnerismo es de los más cuestionados, que el mejor gobierno hoy aparece el de la Ciudad de Buenos Aires. Y la última, entre las figuras de la oposición, veíamos la credibilidad, su imagen positiva. La Reta se ubica como el líder de ese espacio, pero aparece Alta Bullrich. Y Vidal, ¿podemos decir que Vidal está un poco desdibujada en este escenario? ¿Lo podés definir así o no? ¿O es aventurado y exagerado todavía? No, bueno, hay que ver ahora, creo que presenta su libro. No sé si hoy o mañana. Es una suerte de relanzamiento de la figura de Vidal. Vidal tiene una característica que mide mejor a nivel nacional que, por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires. O sea, eso es un dato llamativo, pero es la realidad. Con lo cual, bueno, siempre es una dirigente competitiva, porque su imagen es buena. Estuvo un poco más baja durante el año pasado. Tuvo un crecimiento entre octubre y diciembre del año pasado en términos de credibilidad y vuelve a caer, como el resto de los dirigentes ahora en este estudio de abril. Siempre está dentro de las figuras destacadas de la oposición y de Juntos por el Cambio, con lo cual, bueno, habrá que ver qué decisión toma ella. Pero en el lugar que decía estar, seguramente va a ser una pieza clave porque siempre va a sumar, ¿no? Siempre suma, siempre suma para la oposición, suma. Marta, gracias por compartir con nosotros este trabajo, por ver más interesante. Seguro la seguimos en el próximo tiempo. Ha sido muy amable por tu tiempo. Por favor, a ustedes y que tengan una buena tarde. Gracias, Marta Reale. Con este trabajo que les decía, no solo nos mide el humor, la política, sino también el humor social. Un escenario político, como vemos, todos tienen que salir a buscar nuevamente la credibilidad en el medio de esta puja de decisiones, restricciones. Era muy interesante, como explicaba, quién toma la decisión de la restricción y se banca ese costo político. En este instante hablamos de novedades del Conurbano. El nuevo caso de la vacunada VIP, que se robó otra vacuna en la zona oeste, en Merlo, otra vez el intendente Menéndez, dando vueltas en el entorno. Y mucha información política junto a Jorge Chivo, Alejandro Cancelare y Ariel Ferrentino. Después de la pausa, ya seguimos en 23 en punto. Ya estamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!